Este fin de semana tenemos la colecta que es la única que se hace durante el año en todas las misas del país. En todas las iglesias, capillas, en todos lados se realiza lo que comúnmente todos los fines de semana es la colecta, este fin de semana es para cáritas. Esta colecta se divide en tres partes, una parte va a cáritas nacional, otra parte es a diosesana y la otra parte queda acá. Bueno, todos los años siempre pedimos la colaboración de la gente que gracias a Dios siempre responde también y bueno, después de esto tenemos un mes más o menos para realizar la colecta domiciliaria que todos los años la hacemos los primeros días de julio, me parece que es jueves 4 y viernes 5 este año. Que esa es la más importante para nosotros porque esa sí queda, las tres cuartas partes quedan para San Carlos. Exacto. Se manda un tercio solamente a Santa Fe a diosesana. Exacto. Y se organizan para poder recorrer las calles de la ciudad. Claro, a veces se recorren todas las calles con las urnas, generalmente estamos trabajando también con la catequesis hace unos años y bueno, eso es lo que nosotros contamos para el sostenimiento de los gastos fijos de todo el año. Lo que se recauda en esa colecta, nosotros tenemos que pensar que tenemos un año para solventar todos los gastos fijos. Si bien tenemos otras donaciones durante el año, pero lo más grande es la colecta. Exacto. Históricamente, año a año, ¿se va acrecentando la cantidad de dinero que pueden recaudar o hay variables en los años? No, se va acrecentando, pero el porcentaje, por ejemplo, de estos dos, tres últimos años fue menor a otros años. Pero bueno, nosotros igualmente estamos agradecidos y como te decía, también tenemos otras ayudas. Tenemos las misas de caridad, que también siempre algo se junta, hay padrinos en las mutuales, que también el mes pasado justamente mandamos a todos los asociados de las mutuales para que si alguno quería aumentar el monto de la cuota o gente nueva que quiera colaborar con lo que pueda, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora estamos esperando a ver la respuesta. Exacto. ¿Cuáles son esos gastos, digamos, que ustedes tienen fijos y que este dinero que recaudan les sirve para cubrirlos? Bueno, los gastos fijos son más en casa de tía Margarita, donde tenemos un montón de cosas. Como toda casa tenemos que pagar agua, luces, impuestos, algunos impuestos, no todos, pero hay cosas que se pagan todos los meses. Y bueno, y el sostenimiento de todo, porque siempre hace falta algo, se rompe algo, hay que arreglar, así que son muchos los gastos. Y bueno, y también algún incentivo a las chicas que están todos los días, las chicas que abren la casa todos los días, se les da un incentivo para... Y algo de limpieza, que a veces tampoco no se puede solamente nosotros hacer todo, entonces, esos son los gastos más grandes. Y después, bueno, compras de mercadería, todos los meses se está comprando, ahora estamos viendo que vamos a tener que comprar leche, chocolate, allá se compra muchísimo porque son 50 chicos que pasan todos los días a tomar la leche. Exacto, esta es la copa de leche, ¿no? La copa de leche, entonces, bueno, hay muchos gastos fijos. ¿Se ha aumentado la cantidad de chicos que, digamos, acceden a la copa? Sí, 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 a los años se van incrementando, este año estamos a más de 50. Y como decimos siempre, algunos van temprano y después van a buscar los hermanitos a la escuela y vuelven a pasar y toman otra vez. Y no se les puede negar una copa de leche, así que bueno, por eso siempre apelamos a la solidaridad de los sancarlinos para seguir sosteniendo todo esto. Vamos a reiterar para finalizar bien las fechas de las campañas. Sí, este sábado y domingo en todas las misas, en cualquier horario, la colecta es para cáritas. Y el 5 y 6 de julio es la colecta domiciliaria.